Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Fortnite Battle Royale te regala un tema especial para Playstation 4 Y es que, atentos, así lo anunció Fortnite en el día de ayer Eh, pues bueno, Epic Games ha anunciado que ya está disponible el tema Share Factory Para los usuarios de Fortnite en Playstation 4 Eh, pueden adquirirlo completamente gratis en la Playstation Store Una vez, una vez que accedas a la tienda en la Store Solo basta que busques el contenido relacionado con Fortnite Y ahí encontrarás el primer lugar, el nuevo tema de Epic Está regalando a los jugadores Share Factory Que contiene una introducción, un epílogo, un título, nueve fondos, tres transiciones, doce stickers y seis fuentes La verdad es que está bastante chulo Y la verdad es que para animar nuestra Playstation 4 con motivos de Fortnite Pues está realmente bien Así que ya sabéis, dejar vuestro like Ayuda un montón, no cuesta nada, es gratis Y suscríbete con campanita para estar informado 24 horas del mundo de los videojuegos Hasta la próxima, chao Y suscríbete con campanita para estar informado 24 horas del mundo de los videojuegos